¿Qué es eso? ¡Aaaaaaah! Puede venir igual, ¿eh? Ya lo sé, hombre, ya va a venir, va a venir a la otra dira la partida de callar. Pero sí que ha sacado, ¿no? ¿Cuándo está grabando? Un rato. Había unas palmeras, me pego una hostia todos los... ¡Oh! Esto es lo mejor, me matan a la mujer y a Frodo. Bueno, a ver. ¡Es un par! Pero bueno. ¿Alguien se ha leído el guión, la pregunta de oro? ¡No! ¡Ah, estoy grabando! ¡Qué puta! ¡Mucho cuidado! ¿Estás grabando? No, dadlo. Y hacer... si lleváis móvil, una foto... Viru, si estás grabando. ¿Cuándo estás grabando? ¿Cuándo estás grabando? ¡Ale, no! ¡La brujita! ¿No? ¡Hay que rellenar vídeos, tío! ¡Guau, tío! ¡Guau, tío! ¿Cuándo? Vendeme el dragonós. ¡Uy, casi! ¡Casi! 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 ¡La brujita abajo con todos ahí! ¡Uff! ¡Como los cuervos ahí! ¡Anda! ¡Aaah! ¡No son espinilleras! ¡No son espinilleras! ¡Un souvenir de la partida! ¡Qué guay! ¡Súvenir de la partida! ¡Sí que mola, sí! ¡Mira! ¡Está guapo! ¡Se me pone una lazada en patichet! ¡Sí! ¡Truuuuua! 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 Y allá. ¡Espera! ¡Empezamos! ¡Aaaaaaaaaaaaaaa! Joder macho, habitar un poco. Ya cabía que ir a por... Seguridad hemos dicho que he hecho. Es verdad que yo soy sanitario, o sea, con Condo que va con la PDR y el virus. Venga, va, sí. ¿Qué? Ok. ¿Vamos a la montaña? Pues, sería lo suyo, porque como los dentes de arriba nos van a cañar. Menú en foot... ¿Estás grabando, Condo? ¿Estás grabando? Hostia puta que... No, no hago ruido yo con esto. Esto a las bolas. Me gusta este sitio, eh. ¡Está con la! ¡Muerto! El virus. ¡Ey! ¡No se dejen matar, güey! Vale, el virus ya la ha curado. Le he dado, eh. Cúrame, curame. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Vamos, Joli! ¡Pues si es ahí! ¡Joli! ¡Que es Joli! ¡Gracias, eh! ¡Vale! Vaya luz, amigo. Cuatro, cinco. Mira, eso que estoy en el lado del galete. Estaba salivando, mira. Anarcho, tienes al pequeño Hobbit delante de... de Java. Vale, dame... dame cobertura, ¿vale? Condo, la banda Java. ¡Davante del arbusto, eh! Los ves en la esquina, detrás de la casa? Sí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Davante del arbusto! ¡Aquitario! ¡Aquitario! ¿Estáis muertos o qué? ¡Que vea muy mujer! ¡Qué cabrón! ¡Eeh, eh, eh! Cuatro, cinco. ¡Vale! Gracias, cuando la intención era buena Cuídate 1, 2, 3, 4, 5 3, 4, 5 Ramiano a las 12 Al archo, al archo Hay uno ahí abajo 3, 4, 5 Mira allí, allí al fondo En el árbol 3, 4, 5 Mata'l, mata'l, arric No tinc bolas, recarregant Sube, sube No tengo bolas Hay que pillar esa colina Porque si no, nos ganan la altura Dame cobertura Vale, muerto Muerto Vale, vale Vale, muerto 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 Es que así, disparando al respawn es no bien Vale, muerto Oh, ha picado Muerto Vale La da, la da En todo el culo Vale, pues vamos todos Vamos a pillar Como ejército de Panchos, güeyes Va, va, va Que ya está en la puerta yo también Que se me hace muy güeyes Cristian, Cristian Cristian, en el pino aquel Está la fotógrafa Bueno, por fin Me pasó rozando la oreja, pinche Siento, bro No lo siento Me parece haber acertado Si que habéis ido, voy a dar Muy alto ¿Voy? Sí, con él Estoy muerto La bandera azul Tira adelante Al fondo hay un Encina Allí Tira adelante Uno ¡No te vayas! ¡Sube hecho! ¡No te vayas! ¡Ni una otra, eh! ¡Ahí ya sabes! Tú ya sé que ella... Por ella que sí... Se ha metido con Yayo un... Ha habido un infierno entre ellos, ¿no? Sí, no me han dado Y yo flipado, digo ¡Ay, callo, muere! Es irritado, ¿no? No, es irritado, pero porque no te lo veas nombre ¡Archon, me has troleado! ¡Se ha quedado sin batería en la cara! ¿Qué dices? ¡Sí, tío! ¡Ya que la cargué! ¡Se ha aceptado! Tú mira derecha, que os carra ¡Se viste! ¿Otra? Cinco Están subiendo, ¿eh? Están subiendo La artista empujando Sí Se mueve por aquí ¿Eh? Ya yo me parece que está por ahí, ¿eh? Me parece ¡Pero no te iba nada, eh! ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Buena mierda! ¡No, no disparres! ¡Mi tiempo muerto! ¡Eres muy fácil! ¿Vale? ¡Toma! ¡Toma! ¡Lo he matado! ¡Vamos, chicos! ¡Va! ¡A la cárcel! ¡A llevar a los prisioneros a la cárcel ¡Y está protegida la cárcel! ¡Vamos, a la izquierda, a la izquierda! ¡No llegan! ¡Ostras! ¡Que no llegan! ¡Vamos, a la izquierda! ¡Vamos, a la izquierda! ¡No llegan! ¡Eres muyicides! ¡Que p*** madre! ¡Eres muy bonaería! ¡Eres muy bien! Una, dos, tres, cuatro, cinco... Vinde la primera fase, ¡todo el mundo a la casa! O sea, ha sido tirarme en el arbusto y has hecho... Ya te he visto ya. No sé si lo veis bien, pero en aquel lado de la montaña, si veis una cosa de color rosa, eso es una de las bolsas de droga. Un poco tonto dejarlo ahí en medio. Ahora hay que ir a buscarla, a ver quién tiene narices. Ahora, el respawn de los Seals es aquí. El equipo naranja resucita aquí. El equipo azul pasará mucho más lejos del terreno. Se irá más para el bosque. A ver si no lo he dicho, pero... En teoría que no se podría. ¡Hemos encontrado el cristal! ¡Hemos encontrado el cristal! Está todo lleno de garzas esto, tío. De garzas. Está lleno de garzas. Me está agarrando la garza. Ahora te cae un tronco ahí. ¡Joder! 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 Venga, no pasa nada. ¡Ya está! Pero Virus, ¿estás grabando? ¿Y tú, Condu? Estás grabando. Estás grabando. Polvorilla, ¿me copias? Te recibo, cambio. Lanzamos la partida. Más o menos ahora una y cuarto o así finalizamos, ¿vale? ¿Sirvo? Eh... Bueno... Cuando tú digas, terminamos. Empezamos la partida, pues. Recibido. Recuerda que hay cinco partos de droga y hay que buscarlos y llevarlos a la casa, ¿eh? De acuerdo. Recibido. ¡Venga, va! ¡Vamos, joder! ¡A juntar! ¡Mucho en bueno! No os preocupéis. ¡Ya voy yo, chicos! ¡Ya voy yo, hermano! Uno que se pasea por los frijoles. ¡Vamos, joder! ¡Vamos, joder! Para apoyar el que está subiendo, estoy en el lado de la montaña donde está el pardo rosa. Arriba de todo, lástima. ¡Vamos, joder! ¡Vamos, joder! ¡Vamos, joder! Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Esta aquí, es de aquí, de aquí. ¡Vale! 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 Están allí abajo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ya está. ¡Madre mía, qué masacre, pinches güeyes! ¡Así me gusta! Ahí justo van, de arriba del árbol. ¿Te da? Ese señor está muerto. Está ahí, está ahí. Nos cambiamos de vato para igualar equipos, para equilibrar, ¿vale? Nos veremos, güey. Cojo, pero sí. Condu y yo nos pasamos de equipo, ¿vale? No, 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 no queremos ayudarse. Menos mal. Que se vaya el otro a él. Que vaya jefe de equipo. Que se quede con él, tú te puedes ir. No, 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 no. Como de aquí al gordo. Detrás del gordo está guía. Cae, cae distante, tío. ¿Y te has dado a ti? No, yo le he dado a él. Si yo no estaba viendo, yo estaba aquí. Vierta a él. No te voy a ir con esta. ¿Cuándo? Es el rebote del momento, grabado en la cara, ya está. Es el... ¿Sabes? El primer momento que sale a la mala hostia, después no ha sido una liza. ¿Qué haces? Bueno va equipo. Que me ha disparado. Vamos a por la droga. ¡Cafe! ¡Motivados! Vamos a por la droga, Sims. Somos los putos mejores, ¿o no? Yo no sé. No, 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 no. No sé que no. ¡Son por ellos, joder! Se me ha desplazado y hasta que no... Coño. ¿Están ahí arriba? Es que están ahí arriba. Es que... Es que tara. A ver. Yo no llego. ¿Llegas? Por el casillo de la muerte. Adelante. Sí. Es el arancho. Es el arancho. Tú no llegas. Si subo el hop-up, sí. De foto, pero va. De hecho, vamos a hacer una foto. Venga. No llego. Has de tirarte hacia allí y te protegerán los árboles. Es lo que iba a hacer, pero es pesado. Hostia puta. ¿Algún fardo? Un. Acá. Morid por una buena causa. Morid por la droga. ¡A drogarse, joder! ¡Cargas! ¡A drogarse! ¡A drogarse! ¡A drogarse! ¡A drogarse! ¡Ya se mueve los... a correr por mí. ¡Jajaja! ¡Que lo que me ha dado, pero bueno! ¡Jajaja! ¡Coberto! ¡Virus! 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 Te iba a curar, ¿eh? ¿Cuántas tenemos? ¡Tres! ¡Tres! ¡Ah, claro! ¡Una allí! ¡Ahora las tres, tres, tres! ¡Quiero un parque! ¡Buena distracción, ¿no? ¡Venga, aprovechemos ahora! ¡Vamos! No salía por allí, ¿eh? ¡Eso está! ¡Eso está! ¡Eso está! ¡Vale, vale, corto! ¡Veje! ¡Jajaja! ¡La devolí! ¡Por fin! ¡Jajaja! ¡Tenemos uno en la colina! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, hacia izquierda! ¡Vamos, hacia izquierda! ¡Arriba! ¡Está Conduo arriba! ¡Conduo, no estás! ¡Vale, muerto! ¡Oh! ¡Muerto! ¡Ya te vi, no podries! ¡Oh! ¿Ya te lo oigo ya? Una van pipa ¿Ves que te tenía? Te tenía ahí ¡Moto! ¡Virus cabrón! ¿Cuándo estás girando? No, 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 no ¡Corre! ¡Corre! ¡Utostalker, corre! No llega, no llega No ha llegado Claro que sí, hombre ¿Alguna? Bueno, tengo 30 y no tengo nada ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Ah! ¡Hostia, los machos! ¡Mira a los machos! Espérate ¡Virus! 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 ¡Virus!